aquí tengo listos ya los pancitos entonces aquí ya tenés también todos los ingredientes, huele todo esto ya en rico si, wow, delicioso cabello, salada, ensalada y los panes no tenés el plato de escales para ir poniendo base que están ya, tenés todo listo y aquí pues, aquí, como no andas con tanta carreta, como dices por eso te digo que a vos te luce eso del movimiento porque mira barra baja ya está ahorita un gran movimiento en la hamaca que en otro mundo creo que ande voy a poner dos cada uno dos por plato dos por plato es la que viene llegando ahí, es la mera mera del movimiento movimiento sensual ahí está ahí está jajaja Max, Max ya le metió el chucho, mire los terroristas me querían hartar los chuchos de ahí? sí y usted los hartó a ellos jajaja ya le di mire porque ahora anda bien así usted, como que iba a ir para la calle o a donde iba a ir? o fue? o donde? fui a los desfiles a donde si no lo vimos? pero fue, a la terminal pero fue jajaja o sea que cuando llegó ya no había nada? bien, todavía estaban saliendo ya pero no estaban dejando pasar buses va hoy no está ahí me dejaron se iban por otro lado? espérate se iban por otro lado los buses? sí los desviaban ah, los desviaban y se bajó y llegó hasta la terminal, dije que llegó? sí ahí donde terminaba todo ya, ya gran camino todo ya vaya pero logré algo y no se mojó? no no estaba lloviendo ya cuando usted llegó va? no que usted llegó de último entonces porque cuando nosotros llegamos estaba a lo mejor de llovir y como yo llevaba sombrilla ah, bueno, bueno, bueno usted fue inteligente porque nosotros no llevamos nada ah es que nosotros también íbamos a mojarnos porque de todos modos mire que fresquecito anda bueno pero no se mojiste? no importa, ve si envuelve una vez va a ser nomás qué rico está eso mira Barrabás ahorita está dormido allá mire yo acabo de venir Jonathan no, por eso le digo pero Barrabás está dormido allá pero va a ver que sienta el olorcito de los panes no va a venir con todo para acá jajajaja está en movimiento está en movimiento es que quiero hacer un poquito de ator como la vaquera quiere que ah, va a ser ator ahí lo tengo ahí ah, con los tacos y quién lo va a traer para acá? ah? quién lo va a traer por acá? o usted lo va a traer? o va a ir para su casa y se va a ir? sí allá lo va a hacer entonces? ajá pero yo me... ator delote lo va a hacer? sí pues sí, aquí lo hubiera venido a hacer ajá y venís a comerte los panes lo que pasa es que para que me lleve o lo que me traiga Miki porque como traer la leche traer todo por eso trae Miki pues sí, allá hay juego ahorita cabal mire vamos a preparar el pan usted no quiere ver cómo se prepara el pan? no ya ya puede usted pero es que hoy lo hicimos diferente no como lo hace la Gladys siempre una pierna como antes una chita le echaban hoy una pierna va a ir por pan una pierna y así es posible entre pie hasta entre piernas le va a poner esto es una pierna y unos 4 panes nomás le van a salir de esa gran gallina cada vez 5 solo y a gallina india está bien sí, gallina india va a quedar bueno pero mira la preparó especial y mira el gran cuchillo que tiene la sirena ahí para cortar esa gran gallina Tal vez no le parta el dedo Tiene un filo Voy a traerme un cuchillo Este tiene más filo en mis dientes Niamari ¿No has visto el cuchillo grande? Heo huevos Quítate papá, puede estar peligroso Está el cuchillo ahí Veo huevos ¿Vos quieres un huevito? Ah, en la salsa está Ya le vamos a dar un huevito papá Se te cae bien el huevito mi amor Vaya Ahorita vamos ya mi Los hijos ¿Qué le vas a poner primero? Ahorita vamos Voy a comer los hijos Con repollo Mira ¿Lo venía a hacer aquí o no? Yo me voy a ir como a las 3 señora Tal vez está para esa hora Si no me modo ¿Y a dónde consiguió elotes? Ella en la casa pero ya están duros Ah, los suyos eran Pero para todos están buenos ¿Va? Sí ¿Va ahí viendo el cuchillo, Laddy? Tal vez tiene sabor a todo A ti ¿Ves? ¿Y el buche de barrabás? ¿Laddy, cuchillo? Pues ya no vengo No, mejor que no Mejor no se lo des Porque no ya lo va a abrir No, no dijo aquí lo veniera a hacer Pues señora ¿Va a ir en movimiento en todo el camino entonces? Con el pan Pues sí Cabal ¿Y cómo está Don Barra ahorita? Es que yo le puse Una cobija Y no se debe De fijar No, no se dio cuenta Que había puesto una vejiga Así, cobija Y si el pelo de uno que era en el pelo Y yo que era en el pelo ¿Por qué? ¿Usted? No, en el pelo Si es que ese es el movimiento Que él dice que pasa Esa va a vivir entonces Pero, ¿verdad? Pues sí Pero así ¿Quién no quiera pasar en ese movimiento? ¿Qué pasa a él? Bien tranquilo Mira qué bonito es de ella Los panes que ya están muy chiquitos Váyale 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 Y si vaya en movimiento usted Por allá, mire A tiempo vino usted Y no, 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 no Cabal Váyale Entonces La ensalada campero Entonces Aquí va lo que es la pierna Ajá Pero la primero La parte de abajo Es la ensalada campero La ensalada campero Luego el pollo Le echar la salsita encima Mira el escabeche El escabeche Los vegetales Los vegetales A la niña Mari A la niña Mari Le hemos puesto a cocinar Porque como es tu cumpleaños No tienen que cocinar Va a niña Mari O cuando es su cumpleaños Le toca cocinar a usted ya O le cocinan algo Nada Ni se dan cuenta Cuando es su cumpleaños Creo yo Qué bellita la La blanquita Blanquita Hola 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 Hoy sí Ya no hay movimiento Sí Como ya se siente el olor Los pancitos Van barra Bien bueno Chucha Blanquita Venga por el suyo Marra pues Que no le van a dejar comer A esta gente Este es tuyo Este es de la llanquita Ya le vamos a hacer el suyo Marra Vaya yance Es planque Vaya ya trae los pancitos Porque Luego estaremos 10 metros De la mañana Ay no Blanquita Y el suyo niña Lida Ya lo comió Ya lo comió Ya Blanquita ¿Y usted dos? ¿Ah? ¿Y usted dos? Yo no Ni uno No No Mire usted ya le dijo Feliz cumpleaños Echa la sirenita Ya que vino Y el regalo pues Usted ya le ha venido a cocinarle Mire ya que era el cumpleaños De ella Ahí están listos Bueno Como que dice Como estábamos En que íbamos En la mera Pero como nunca llegó ¿Y con quién fue usted? Yo solita ¿Sola, sola, sola? Sola, sola Qué barbaridad ¿Para quién es? La cocona De la yance Ah No creo que comandó a mujeres No No Ahí en la salsa están los huevitos ¿Ah? Solo el huezón le puso ¿Cuál huezón le puso? De aquí Siquiera que entera El chinchucuyo De la mitad Del huezón Es indio, hija No tiene carne Yo siento que el chinchucuyo Tiene más sabor Que todo Y la carne ¿Qué voy a marcar el huezo yo? No, sí es cierto Lo que dice la sirena El chinchucuyo Que tiene más sabor Un pollo Indio salvadoreño Indio salvadoreño Este es de Víctor ¿Va a esperar? También sobra un Ya va a andar sobrándome Que una gallinita era Nomás usted En cambio Con recaudo ¿Qué te hiciste? Ah, recaudo Sí, pan con recaudo Y escabeche Nomás Pero de carne No creo Una gallinita Nomás Y como de a dos cada uno Le está tocando No creo que Ah, déjame uno Ah, déjame Si le falta Espere que le falta Espérate que le falta Dale a la Al del niño No le voy a poner ¿Dónde está, sirena? Vale Bien en movimiento Ya, don Barra Bien Bien servido, don Barra Ni gracias Le digo a la sirena Gracias Eso te ha llevado Porque me estoy platicando Con mi niña Y ni siquiera feliz cumpleaños Le ha dicho Don Barra Ni siquiera feliz cumpleaños Le ha dicho a la sirena Bien, ya le dije dos veces Ah, ya le dijo Sí ¿Qué te gusta el cabello? No ¿Qué te gusta el repollo? Este va a ir lleno de repollo El repollo es bueno Así con mayonesa Solo así Se pueden comer los sándwiches Y se mojaron de verdad Sí, te decía yo Que tiene que ir para los panes Ajá, cabrón Se mojaron ¿Cuál? ¿Qué te gusta el repollo? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? Al ponquillo ¿Cómo no? Sí, si van a lo que oscilla Está el a cambie Lo pego Sí, le levanté Mojé también así porque no lo va a alcanzar y la lida diciendo que no le había echado nada a la aldea y estos van peores todavía que a la aldea pero el hueso le chupa por lo menos y la carne es toda insípida y el hueso le chupa todo mira a don Barrabano al pescuezo le gusta porque estarlo chupando bueno entonces Sirena ya terminamos aquí la tarea de ahora la gente que estaba pidiendo la receta ahorita van con los tuyos no, 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 lo mío no ahorita no, otro gatito después yo no tengo hambre el del niño pero no me lo voy a decir solo verduras Sirena entonces nos despedimos aquí ¿le gusta la liga de a vos? no ahí va en movimiento ahí va en movimiento la lida corra lida a ver como corre usted no, a montar el hueso ahí va pero por lo menos usted si es de movimiento no como Barrabajo que nada de movimiento hace hasta aquí llegamos Sirena ya con los panes servidos y todo los ingredientes y todo quedó muy buena la receta con todo y salsa la ensalada la gallinita india el esquiveche no quiere el repollo no le gusta le va a hacer daño a la tos la tos y que es helado eso que es helado eso que es eso de helado y caliente yo no entiendo eso que dice pero ni modo hasta aquí llegamos Sirena nos despedimos entonces gracias por la receta y mira que tiene que ser darle like a los videos suscribirse y compartir con los amigos verdad chau chau chau